Zumba y Cristian Domínguez, preparados chicos y a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! Hoy uno se va de combate, recuerden que a la hora de entrar a los barriles tienen que saltar con ambos pies juntos, con ambos pies juntos, sale Zumba y sale Cristian Domínguez, como lo hace junto, Zumba. Ah, caramba, casi se cae, vamos, se coloca los lentes, es el turno ahora del martillito. Vamos a ver quién termina primero, Zumba ha sido carpintero en su otra vida, vamos, tenemos, tiene que pasar rampeando, se va con todo, Zumba bastante rápido y... ¡Campanazo! Muy bien señor, sufre Cristian Domínguez por el problema que le hizo los días, sí. Sí, lo que pasa es que justo pidió aumento la semana pasada, es el turno ahora para... Está la China y tenemos a Lizeth, hace un momento tuvimos la oportunidad con Renzo de ver cómo van las votaciones del público. Está muy pareja. Y la verdad que para algunos está muy pareja la votación en la parte superior de la tabla, así que preparados chicos en la cuenta de... Un ratito Piero, dime, recuerden chicos, a la hora de martillar, de clavar el clavo, tienen que... Clavarlo bien, que no terminar bien, no puede quedar la cabecita afuera. No sé si me lo puedo entender. Lógico señor. Vamos chicos. Si no entienden eso... Tres, dos... Que se ríe. Comenzamos señor, vamos herida. Tres, dos, uno, ¡Cómbate! Muy explícita la explicación del señor Schuller. No, no, la cabecita afuera le invalida el punto. Señor Schuller hablando de cabeza. Sí. Vamos chicos. Ay, al clavo, gordo. Y se va con todo, martilla rápidamente, la China se demora. Oh, bastante rápido. Ahora sí, vamos a ver, recuerden. Que Lizeth ha venido con todo el día de hoy, ya creo que está dispuesto a salvarse rápido. Como debe ser, señor. ¡Campana! ¡Campanazo! Le dice que toque. Mari Iribar le dice a la China que toca la campana. ¿Por qué? Bueno, ya está, igual. No, no hay nada que reclamar. No, 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 es este de acá. Señores. Este fue el anterior. A ver, un ratito. Señor, el reclamo no es el capitán, por favor, volháse eso. Y otra cosa, y otra cosa. Acá, no tiene por qué acercarse allá, me lo dicen a mí y nos acercamos, punto. Ya, de acá también se ve. Vamos, tres, dos, uno, ¡Cómbate! Ya llegó el capitán del equipo verde, señor Mario Hart, 24 horas para poder llegar. Vamos. Buenas recontra noches, señor. Sale Estefano Toso, que está reemplazando a Antonio Pavón. Tremendo salto. Vamos a ver si Daniel Escamarone, que reemplaza la Pantera Cegarra. La Pantera Cegarra la advirtió. Tú, tienes que esforzarte al match. Uy, Estefano se... Se demora demasiado. Yo creo que con muchos problemas, Estefano, a la hora de clavar y... ¡Camparazo! Parece que valió la pena la llamadita de atención de la Pantera Cegarra. Cualquiera se estresa. Así es. Pero creo que lo está tomando de la mejor manera. Una muy buena motivación. ¿Qué pasa? Muy bien, Estefano. Felicitaciones, porque usted igual continúa. A ver... Ah, a ver, me están diciendo que hay una repetición. ¿Qué pasó? Vamos a ver si hay un tipo de falta. ¿Cuál es el reclamo, señor? En la pared, en la pared. Bueno, el reclamo lo tiene que hacer el capitán, ¿no? Sí. Y no hay ningún reclamo. Bueno, perfecto. Ya está, vamos. Vamos con el siguiente enfrentamiento. Parece que los asesores no han estado atentos, ¿ah? Es el turno del chino y de Mario Iribarren a la cuenta de... Vamos, chicos. ...tres. Vamos viendo ahí la repetición. Vamos, chicos. Tres, dos. Sí llega a rozar el amarillo. Sí, está bien. Sí, piso, señor. Tres, dos, uno. ¡Tombate! Vamos, chicos. Es el chino Anthony y Mario Iribarren. Al chino, a diferencia de la semana pasada, me imagino, no le ha tocado bailar con la mamá bonita. Porque ahora tiene que enfrentarse a Mario en casi todas las competencias. Es verdad. Y Mario Iribarren lo haciendo bastante bien. Tiene que martillar bien el clavito, lo hace perfectamente. ¡Ajá, bastante rápido! El chino va con todo, se desespera, hace cualquier cosa menos clavar. Ahora sí clava, pero se demora demasiado, Mario Iribarren. Toca la capana. De esta forma culmina la prueba, señor. El chino también quería llamar al guacharles para estas pruebas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!